Donde tú vayas siempre va a haber gente mala y buena, siempre, hasta en tu vida cotidiana, suavecito, mis risitos y todo. Muchas de ustedes me preguntan que si las coronitas no se llenan. Este, los bajos de vidrio, miren cómo quedan de bonitos. Este pancito de Oaxaca. Buenos días, mis amores. Las quiero que escuchen los pajaritos en la mañana. Me gusta esta temporada abrir la ventana y estarlos escuchando cantar. Oigan. Hola, hola, mis amores. Buenos días. Muy buenos días. Good morning, chicas y chicos. ¿Cómo están? Esta hermosa mañana. Oigan, ya les mostré en la mañana para que escucharan cómo me despiertan en esta temporada los pajaritos. Uy, me despiertan bien bonito. Cantándome en el oído. Ya saben que abro la ventana, me acabo de bañar. Bueno, no ahorita, pero al rato traigo el pelo bien mojado. Bueno, porque ahorita regresando de dejar al niño de la escuela, tengo que hacer un video ahorita de Timu. Ya tengo las cosas aquí preparadas. Así que vámonos y ahorita las veo. También voy a pasar a la tienda, yo creo. Hola, hola, mis amores. De nuevo voy a pasar a la tienda. Voy a comprar. Mi esposo quiere que para mañana hagamos unos taquitos de lengua. Así que voy a pasar a la tienda mexicana. Me quedé a medias porque, ¿saben? Se me acabó la pila. Pero yo siempre estoy preparada. Miren, aquí traigo todas mis cositas, según yo. Y después ni grabo tanto. Traigo todo aquí, pila extra. Traigo para las fotos, en fin. Esta bolsita se las mostré hace un tiempo en uno de mis favoritos. Y esta siempre la traigo aquí en el carro con mis cosas. Me voy a llevar esta pila para cargarla. La voy a poner en mi bolsa. Pero aquí siempre tengo, miren, traigo mis pilas, bolsitas y todo para la compra. Ay, que voy a agarrar una, por cierto. Yo creo que esta de limones, porque estamos en el verano. Y esta me la voy a poner en el bolso, aquí, para llegarla a cargar y reponerla. Porque si no, después no voy a traer. Vénganse, mis chicas y chicos. Ya volví de la tienda, mis amores. Y también me fui a desayunar con la sister. Fuimos a desayunar con unas amigas, que por cierto, mi amiga Brice me regaló pan de México. Miren, este pancito de Oaxaca. Y nos fuimos a desayunar a un lugar que se llama Viva Oaxaca. Nos tomamos un cafecito de olla. Que a unos de ustedes me preguntaron también, ¿qué era el café de olla? El café de olla es café hecho con panela o piloncillo, no sé cómo le llamen. Y canela y café regular. Y sabe, pues, a canelita. Está bien rico. Tú le puedes poner leche si quieres, pero a mí me gusta así. Sin leche, nada más este, así este negro. Ay, mi amor, mi vida. Es que como vengo llegando y este niño quiere que le haga este caso. Anda detrás de mí, como diciendo, mami, hazme caso, mami. Ay, que mi amor, te amo, papacito. Aquí estoy, espérame, estoy platicando con las chicas. Ahorita te abrazo más, papi. Espérame tantito. Véanlo ahí. Díganme si no está este niño, pero súper mimado. Dios mío, padre. Nadie en esta casa está tan mimado como él. Mírenlo. Déjame platicar con las chicas. Estoy platicando. Ay, Dios mío, de veras, eres bien pegado. Y les digo que este es el café de olla, porque me preguntaron algunas chicas de otros países. Entonces, Silvia, ¿qué es el café de olla? Ahí está la respuesta. Oiga, mis chicas, les acabo de poner un video en mi otro canal hoy de este productos que estoy usando mi pelo, mis chicas. Y miren mi pelito, ya lo estoy recuperando. ¿Ven cómo se mueve? Dios mío, estaba como una piedra este pelo. No tenía ningún movimiento. Miren cómo se ve y se siente. La verdad no es tanto lo que se vea, sino cómo se siente. Suavecito, mis risitos y todo. No, no, estoy bien feliz, mis chicas y chicos. También el tinte que estoy usando, se los voy a dejar en la cajita de descripción. Está tomando agua, Belito. Por eso hay en... Y este, se los voy a dejar en la cajita de descripción. Lo pueden conseguir en Amazon. Está como a 11 dólares. Y la verdad que no lo maltrata. Me dijo mi amiga Leti. Varias de ustedes me estaban comentando también que ese tipo de tinte deja el pelo bien bonito. Y sí, sí, de verdad lo deja bien bonito. No lo maltrata para nada. El color que me puse es el caramelo, este, rubio caramelo. Y me encantó. Me gustó mucho cómo quedó. Yo creo que se me lo voy a estar poniendo por ahorita en lo que me hago las lucecitas otra vez. Les voy a dejar el enlace del videíto que les acabo de poner hoy para que ustedes lo vean. Y también me encantó mi outfit. Déjenme se lo muestro. Esta gabarrina me la mandaron de Shein hace unos meses. Y la verdad que me encanta. Vean qué bonita está. Y como la mañana está fresquito, ahorita ya está bien bonito el día. Me parece que ya estamos como a 58, 60 grados. O sea que ya está, este, no está tan frío. Pues estábamos a 47 creo una mañana. Y acá abajo traigo este chalequito de mezclilla. Que ahorita me voy a quitar la chamarra. Y así es como les voy a grabar el video de Timo nada más. Esta playerita es de Abercombie. No sé si lo puedo pronunciar bien. Hace mucho que la compré. Miren, y siento como, a mí este estilo me gusta. Me gusta así, casual, como playerita, una chamarrita, mis jeans. Este es como el estilo mío totalmente. Descalza porque me quité los tenis. Allá están los tenis en la esquina. Ya saben que no me gusta adentro con los zapatos en la mano. Y ando sin zapatos. Este estilo me gustó. Me dice mi amiga Brice. ¡Ay, mira la ella! Siempre hay una arregladita. Ustedes también. Déjenme guardar las cosas. Traje algunas cositas de Trader Joe's. También tengo estas flores que las voy a mostrar en el video. Voy a preparar todo para grabar. Y nos vemos ahorita, mis amores. Ya anoche dejé aquí todo listo. Dejé, estas son bolsitas. Pero aquí ya dejé todo preparado. Ahorita voy a lavar lo que tenga que lavar. Por ejemplo, como las cosas de la cocina que las voy a utilizar, las voy a lavar. Y algunas cosas también de decoración que tengo aquí. No son tantas. Este va a ser un video corto. Vamos a arreglar los trastes. Porque anoche puse a lavar mis parrillas. Ya saben, ya les he dicho que aquí las pongo a lavar. La chico a la deje limpia. Pero mis parrillas, vean. Póngalas ahí en la lavadora de trastes y quedan bien bonitas. La verdad que quedan súper limpiecitas. Miren esto. Perfectas para que se ensucien. Quedan limpias para que se vuelvan a ensuciar. Ay, papi, sabio, mi amor. ¿Qué necesitas, papacito? Puro detrás de mí, papi. Dios mío. Este parece una escolta. No me deja, no me deja, no me deja. Voy y viene, y viene y viene. Ahí anda detrás de mí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Cada vez que estoy sacando los trastes de la lavadora, me recuerdo que yo era de las que a mí no me gustaba para nada la lavadora de trastes. Yo siempre, a mí me gusta lavarlos. Todavía lavo, por ejemplo, como las cacerolas y eso. Pero la mayoría de veces ahora yo uso mi lavadora de trastes. Y quedan tan bonitos mis chicas. Y les digo, yo era de las que no, no, nadie los va a lavar como yo de limpio. Nadie. Vean esto, qué brillositos quedan bien bonitos. Pero eso sí, solamente una marca de jabón para la dishwasher, me gusta, o para la lavadora de trastes. Les voy a dejar aquí la foto. Solamente esa los deja hermosísimos. Especialmente los, este, los vasos de vidrio. Miren cómo quedan de bonitos. No quedan nada de empañados ni nada. Quedan hermosos. Les voy a dejar el enlace. Yo las compro en, perdón, en este, en Costco. Pero el otro día las compré en Target. Porque se habían terminado y dije, en lo que voy a la Costco, compré un paquetito. Pero son estas. Miren. Ya compré en Costco, lógicamente, la, este, el paquete grande. Pero son estas pastillitas y estas traen todo. Hasta traen el, este, este creo líquido verde, es para darle el brillo a los vidrios. Al, pues a los, a los vasos de vidrio y eso. Y quedan hermosos. Trae el down, el jabón que me encanta. Y bueno, no sé qué tanto traerá, pero el chiste es que aquí yo los pongo. Les voy a dejar, les digo, el enlace. Y este definitivamente es mi favorito de favoritos. ¡Suscríbete al canal! 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 tanto, amo tanto mi trabajo, gracias a Dios que tengo un trabajo que me encanta, pero saben que a mí todos los trabajos me han gustado, les voy a ser bien honesta, cuando yo trabajaba en el hotel haciendo cuartos, después cuando trabajé en un restaurante empecé de dishwasher o de lavatrastes y yo era feliz porque siempre me he encontrado con amigos que he querido, que los conservo de toda la vida, apenas por cierto me encontré a Carlos y José, unos chicos que trabajaban conmigo en el restaurante hace 24 años, 24 o 25 años y los miro con tanto cariño, me tomé una foto con ellos y no los había visto por mucho tiempo y nos coincidimos en una fiesta, en una quinceañera y los abracé con tanto amor, ellos también que me deseaban como estaba y todo y yo siempre he sido feliz en los trabajos, yo creo que más que el trabajo es tu actitud que tengas, porque miren, les voy a hacer bien honesta, donde tú vayas siempre va a haber gente mala y buena, siempre, hasta en tu vida cotidiana, pueden ser tus, quizás tus hermanos, tus hermanas, que algo de eso si yo les voy a hacer bien honesta, yo nunca entenderé el amor que no se tienen entre hermanos, yo a mi hermana la adoro, Audi para mí o la Choco, mi sister, es mi vida entera, o sea, mi hermana tiene un lugar tan especial en mi corazón que yo la quiero, pero desde el alma la adoro a la Choco, es mi otra mitad, mi amiga, no sé, es todo, o sea, la amo, la amo a mi hermana y a mi hermano también, pero yo no puedo entender como los hermanos no se pueden querer, verdad, como yo no estoy en esa situación y de verdad les deseo que los hermanos se quieran, porque, o sea, somos tan cerquita, somos tan así pegados, o sea, estuvimos creciendo juntos y yo no puedo entender como no te puedes querer con tus hermanos, tus hermanas, yo a mi hermano cuando viene, como no vive aquí, él vive en otra ciudad, pero cuando viene mi hermano no sé ni qué darle, me dice, mona, voy a ir, porque él siempre nos dice mona a mi hermana, mona, voy para allá, yo ando buscando qué regalarle, voy a comprar comida, come, ándale, cómete esto, y como es mi hermano el más chiquito, y como yo soy la mayor, siempre como que tengo esa protección de ellos como, como mis hijos, no sé cómo explicarles, y lo adoro a mi hermano también, todo lo que le pase me preocupa, siempre creo que esté bien, le deseo lo mejor, lo quiero, cuando viene mi sobrina, las adoro, o sea, y mis sobrinos también, los de mi hermana, son parte mía, son, los quiero muchísimo, no sé, pero bueno, hablando de lo del trabajo, les digo que donde vayan, van a encontrar gente buena, gente mala, siempre va a ser así, pero pues no le des importancia ni le gastes tu energía en esa gente mala, hay gente que no sé por qué es así, la verdad, y nunca las vas a entender, así que es mejor, mira, que no te gane tu energía, tú entregaselo a Dios, bendísela, no la maldigas ni nada, porque eso es malo, tú bendísela, siempre deseale lo mejor, que eso, mira, hace como una fuente, si alguien te está deseando el mal, y tú le deseas el bien, siempre va a haber esa protección contigo, porque Dios también no quiere que tú estés maldiciendo a las personas, haya ella, la persona mala, que se quede sola con sus cosas que tenga en su corazón, tú mientras no te enganches, tú trata de ser feliz y pedirle a Dios, Señor, bendísela o bendíselo, que no me robe mi energía, tú encárgate de ella o de él, y a mí déjame que no me robe mi paz, y así mis chicas, yo les digo, hoy me la he pasado tan feliz, me fui a desayunar con mi hermana, ahorita terminé mi video, y yo me tardo en los videos, miren, ahorita ya es la 1.40, yo empecé a grabar el video desde las 9 y media, 10, porque a mí me gusta tomarme mi tiempo, me gusta hacerles las tomas, explicarles, mostrarles los productos cómo funcionan, cómo usarlos, y a mí me gusta, sí, pero ya lo hice, ya tengo todo listo, voy a bajar los clips para mandárselos a Cris y Sebas, que ellos me lo editen, y ya estoy contenta, mañana yo creo que, no sé qué otro video tengo, porque gracias a Dios tengo otra campaña, pero no sé, no sé si mañana la haga, o haga un video de limpieza, que hace mucho que no les hago video de limpieza, así que mis amores, voy a bajar los clips, voy a ir a recoger a mi nene, y de ahí vamos a tomarnos un café, le dije, papi, hoy usted y yo nos vamos a tomar un café, hoy es viernes, pero siempre nos vamos a comer, este, fuera lo invito, pero yo quiero tomarme un cafecito también, y de ahí lo invito a comer, pero se me antoja, le voy a pedir la bebida que pedí el otro día, que les dejé la, la, este, el nombre, si no se las vuelvo a dejar hoy, le dije en el carro, usted y yo nos vamos a tomar un café, ok, mamá, tenemos una cita, él y yo con mi padre, así que mis amores, ahorita las veo, voy a ir a recogerlos, son a 1.40, yo creo que ya me voy a ir, para tomarme mi tiempo, y lo voy a esperar ahí en el Starbucks. Mis chicas, pedí esta arrocera en Timu, me dejó con la boca abierta, yo no le tenía tanta fe a esta arrocera, dije. Dios mío, el arroz bien bonito que salió, y se cocinó en menos de 5 minutos, esta cosa hierve al instante, hagan de cuenta que la puse y pum pum, empezó, a los 5 minutos ya estaba el arroz, dije, Virgen Santísima, ¿qué es esto? La única cosa es que no sé, creo que se lava o nada más se limpia con agüita, porque no se le saca esta cosa, está caliente, no se le saca esto, pero el arroz quedó, miren, ay Dios mío, me quedé sorprendida, pero varias cosas, todo lo que pedí esta vez, de verdad que se los súper recomiendo, absolutamente todo, miren esta hermosa tetera, qué belleza, no mis chicas, pedí muchas cosas que me quedé ahora sí con la boca abierta, y les estaba comentando en el video que una de las cosas que me gusta ahorita de Timbo, la calidad de las cosas van cada día mejorando, mejorando, igual con Shein, las dos compañías, yo tengo años trabajando con Shein, y ahorita veo que las cosas están cada vez más de calidad, más bonitas, y qué bueno, porque así si gastamos nuestro dinero, es algo que vale la pena, puede ser una inversión, pero algo bueno, encargué también estos frascos, miren de vidrio, o sea, muchas cosas, vayan a ver el video completo, apóyenme en mi otro canal, mis amores, siempre se los pido, vayan a apóyenme en mi otro canal, ya ven que está perdido ese canal, les digo que pues lo mantengo gracias a Dios, a las colaboraciones, y gracias a Dios al apoyo de todas ustedes, porque si no, créanme que ya lo hubiera cerrado, pero me han llegado colaboraciones siempre, aunque sea poquito, pero ahí está, ahí está, como que Diosito me dice, no lo cierres Silvia ese canal, quédate, todavía ponle este interés y todo, así que gracias, yo les agradezco de verdad con el alma que me apoyen en el otro canal, de verdad, porque lo quiero mucho a mi canal, es con el que empecé y pues no quisiera dejarlo, la verdad no lo quiero dejar, así que apóyenme, se los agradezco con el alma. Voy a llenar mi bote de agua, aunque me voy a tomar mi café, pero de todas maneras, siempre me gusta llevar mi agua, por si me da sed, bueno, aunque no me dé sed, mis chicas, al ver el agua ahí, la verdad, me la tomo, así que por eso lo hago. Mis chicas y chicos, ya volvimos, mi Dani no quiso ir a comer hoy, ayer le preparé pupusas y que no quería ir a comer que les preparara otra vez pupusas, me encantaría darle la receta, pero yo realmente no sé. Les dije ayer que compré una masa que me recomendó mi amiga Elena, les dejé ayer la fotito, pero si no se las vuelvo a dejar hoy aquí y ya preparé la masa, ya la tengo preparadita y ahorita voy a empezar a hacer las pupusas. Lo que sí nos tomamos un cafecito de Starbucks, él se pidió su bebida y yo me pedí esta que es la matcha, les di la receta, el nombre se los voy a dejar otra vez aquí en la cajita de descripción, está riquísimo esto, riquísimo, me pedí la más grande y también le corté sus fresas a mi Dani para que ahorita que toma sus pupusas, se coma sus fresas. Les digo que yo no sé hacerlas, mis chicas, me salieron buenas según dice el ma, me encantaron. Le dije vamos a ir a comer, dijo no, mejor las pupusas en la casa como las de ayer. Ok, pues le dije vámonos, yo las voy a preparar, aquí tengo el quesito, miren, tengo este queso para derretir o queso mozzarella y ahorita se las voy a hacer, vende un ratito más. Quiero poner a lavar un poco de ropa porque si no se me junta un montón, ya ven, luego no alcanzo a acabar de tanta ropa que tengo. Otra cosa, les voy a mostrar, espérenme. Muchas de ustedes me preguntan que si las coronitas no se llenan de grasa, fíjense que sí y no, se llenan pero no así en exageración. Esta yo le acabo de poner jabón y lo que voy a hacer es que la voy a poner a secar allá afuera ya que está el solecito. La pueden lavar, las flores de hecho yo las lavo, yo les he compartido este videíto de cómo se lavan. Le puse este down, ya nada más la voy a lavar, la voy a dejar un ratito que se remoje, ya la enjuago y la pongo a secar. Pero ya ven que yo guiso con la flama bien bajita, mis chicas, no me gusta ponerle la flama alta a la estufa. Siempre en la cocina va a haber grasa pero también depende, si cocinas con la flama bien alta todo se te va a llenar de grasa. Yo la verdad ya ven mis flores aquí me tardan años, pero también las lavo. Les voy a dejar el video, yo les tengo un video de cómo se lavan las flores, todo. Es mejor las flores delicadas como este tipo lavarlas con shampoo y ya nada más las pones a escurrir en el solecito pero que no esté tan caliente para que no se te vayan a poner descoloridas. Si me entiendes, tratando como por ejemplo de cuidarlas. Así que ese es un buen tip. Es ahorita que se remoja un ratito, la enjuago y la voy a poner a secar. Pero ahí está el tip para que se limpien sus coronas, sus flores de la grasa y también bien importante cocinen con la flama bajita para que no hagan el tiradero de grasa. Ahí va mis pupusas, miren. Les puse mucho quesito y a mi Dani le encantan, es lo bueno. Y a mi también. Ya ahorita voy a hacer más, aquí tengo más masa, voy a hacer yo creo como unas 10.